Íñigo Urcullu ve preocupante la gobernabilidad del Estado tras la humillación de Sánchez al ser tumbada la ley de amnistía pese al apoyo del PNV y de los proletarras de Bildu. En declaraciones ofrecidas en Bruselas, el Endacari ha manifestado su inquietud ante la falta de entendimiento entre el Gobierno, el Partido Socialista y los partidos catalanes. No hay que olvidar que el PNV siempre ha sacado rédito de sus negociaciones con el Gobierno de España, siendo corresponsables de los indultos concedidos a los independentistas de las rebajas de pena de malversación corrupta en la que incurrieron y de la fracasada ley de amnistía.